Música Mire, lo único que tenemos son los... el análisis pericial, es un balazo que le entró por el ojo. Música La familia confirmó que él tenía una actividad complementaria, la actividad periodística. Se dedicaba a ser chofer en la plataforma INDRIVE. Música Nosotros creemos honestamente que la autoridad tiene que investigar y tiene que aclararle, no solamente a la familia, sino a nuestra casa editora, a la organización editorial mexicana, cuál es la causa, motivo o razón del asesinato de nuestro compañero. Música 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 Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. Música 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 Música